y una vez más el mismo que viste en casa el original aquí estamos desde la ciudad de rancho jucamonga aquí nos tocó levantar hoy este día el día martes hoy es jueves el día martes pasado también nos tocó levantar aquí en este lugarcito antes de que se me olvide quiero mandarle un saludo a francisco hernández él anda trabajando para la compañía de snyder son de esas trailers como anaranjadas troques anaranjados me vio que me yo que me estaba yo estacionando allá donde me tocó en la puerta 85 de repente llegó vi que venía caminando yo pensé que era uno de los trabajadores de aquí que pues trabaja aquí porque trabajaba aquí y ya me habla y lo que me dijo fue que mira mis vídeos dice yo veo tus vídeos vengo a saludarte quiero saludarte dije no me quise ir sin sin acercarme aquí y saludarte y decirte que yo veo mis que yo veo tus vídeos desde hace algún tiempo y tiene cuatro meses trabajando ya que trabaja moviendo contenedores así como estos más o menos como ese azul que está ahí aquí donde está este amarillo así de esa clase de contenedores él anda moviendo así es que un saludo y mucho gusto haberte conocido mi amigo francisco hernández y muchas gracias por acercarte y saludar al oso negro y bueno pues mira aquí apenas vamos saliendo ya nos cargaron ya nos dieron los papeles ahorita vamos a enganchar y luego vamos a pegar carreras y hay que darle con todo con este solecito ahorita tenemos una temperatura de 88 grados Fahrenheit está haciendo calor a pesar de que la temperatura está bien 88 grados pero en los momentos que está calientito ay 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 y más lo que pasa es que tengo que hacer este movimiento y no de cintura ay 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 yo soy negro a poco si tienes cintura tu bueno pues por lo menos tengo cintura de pollo pero si tengo cintura ay 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 pues como tienen la cintura los pollos bueno ya enganchamos vamos allá en la parte de atrás hacer el movimiento que tengamos que hacer bueno vamos a hacer nuestro respectivo trabajo que consiste primero en ponerme los guantes para no ensuciarme tanto las manos de todos modos me las ensucio porque estos guantes ya están ya están demasiado sucios y de aquí a de como esto está lleno de grasa luego se se pasa para acá un poco por eso es que se me ensucia un poco acá la palma de la mano estamos luego seguimos con el rojo saben que no me gustó el azul también vamos a ponerlo así ahí está cachetito para que haya quedado bien enganchadita ok vamos a levantar las patitas mío se puso apretadito cuando uno baja las las patas en cuanto rocen el piso con eso es más que suficiente porque por eso se ponen así batallas luego como que se aprietan no sé el martes que vine se me olvidó sacar los lólax de allá de aquí adentro de la traila y fui a reclamarlos y me dijeron que los había puesto hasta allá hasta el fondo entonces yo les dije que necesitaba estar bien seguro porque cuestan caritos y ahí me esperé un buen rato hasta que les dije les dije sabe que me voy a ir voy a confiar y voy a creer en ustedes así les dije bueno vamos a despegarnos después de la puerta los vamos a despegar y vamos a mover los ejes porque no sé si se fijaron que los ejes están bueno vamos a ver estoy viendo allá el espejo que que me dé chance de poder cerrar las puertas y al mismo tiempo movemos los ejes y también al mismo tiempo metemos las barras que nos ayudan para atrapar ahí la carga y no se vaya a desvalagar nos va a tocar llevar jugos son jugos y éste es comida enlatada ahí dice que es pollo chicken comida enlatadita con verduras y toda la cocha ha de estar bueno eh todo eso lo llevo para la compañía de la cosco allá es donde vamos a a tirar esa carguita les comento que el día martes que levanté aquí yo tiré el miércoles o sea ayer tiré allá en la allá en la ciudad de donde 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 tiré la ciudad de de stackton california en la amazon si en el amazon créanme que me tardaron todo el día y perdí la carga me tuve que venir vacío ya me vine vacío y llegué a la casa como a la como a la una y media de la mañana no cerca de la una una quince a la una quince de la mañana llegué a la casa sin ningún problema y bueno pues ahorita estamos saliendo esta grasa de donde salió de donde salió esa grasa y vamos a ponerlo así nada más así que vamos a poner el el este el candado y ya después allá el señor de seguridad que lo cierre sin ningún problema o ya sea que me diga que yo lo haga así le hice el martes ok vamos a ver si se puede mover porque tiene que tener suficiente aire también para que se puedan salir salir los los pines esos que están atorando para que se pueda mover la trailer bueno ahora sí entonces vamos a acercarnos de allá la puerta de salida para darle los papelitos ahí enseñarle los papeles al señor de seguridad entonces sí a seguir navegando el saludo para todos y cada uno de ustedes mis amigos y muchas gracias por seguir los videos del oso negro en cualquier parte del mundo donde estén en cualquier parte del mundo donde se encuentren hasta allá va mi saludo para todos ustedes paseándoles como siempre las buenas vibras y los buenos deseos ahí para toda la familia, hijos de todos, 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 todos lo que es la familia ¿verdad? que necesita siempre la cultura en todo momento que no haya distanciamiento de familias que no haya tampoco bueno siempre va a haber este intercambio de ideas ¿verdad? pero que en ese intercambio de ideas no haya inturbios no haya enojos no haya pues pleitos sino que sirva para pues arreglar los asuntos los problemas que todo eso pase y sucede ahí en sus casitas a ver pero no hay saludo una saluda no se hizo una taca, una escalona El otro día estaba un morenito, ahí también vi un morenito, no sé si un moreno o morena. Pero sea lo que sea, ya vamos para enseñarle ahorita los papeles. Vamos a ver si no se molesta porque traga mi cámara aquí en la frente. Porque hay quienes sí se molestan, pero este chabalón o chabalona no sale, como que está bien a gusto y bien feliz allá adentro mirando el celular. No, pues no salió a revisar el sello. Está medio raro que no haya salido a revisar. El otro día del día martes sí salió. Ahorita esta chabalona no, ni siquiera se puso así como diciendo oso negro. Espérame, dame chancecita, estoy viendo aquí algo en el YouTube. Es más, a lo mejor estaba viendo un video del oso negro. Bueno, 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 bueno. Ya estuvo de tanto estar aquí parados nada más. No, pero estábamos haciendo un trabajito. Ya ven que les he dicho que siempre escribo en una libreta, escribo las millas. Y luego aparte eso que escribo en la libreta, también lo escribo en otra hoja, donde escribo también las millas, escribo la fecha, pongo lo que se ha venido gastando. O sea, gastos pues del camión, lo que viene siendo diésel, pongo la ciudad, el número de carga o el número de pick-up, pongo el número de la traila, pongo el número del camión. Todo eso es lo que ponemos. Por eso es que me estaba demorando un poquito. Aquí vamos a dar vuelta, esta viene siendo la 4th Street, esta calle. Más que ya nos agarró aquí la luz roja. ¡Ecolecua! Saludos mi amigo Francisco Sebastián de allá de Argentina. Exactamente, exactamente, no me acuerdo del lugarcito. Un saludo para la familia del señor Marcelo Andrés Masha. Ahí para toda la familia, para la esposa, para los hijos, para el yerno y no hombre, para todo mundo. Los saluditos ahí. Ellos nos miran desde allá, desde Necochea, Argentina. Saludo también para Monoloco, mi amigazo, Monoloco Argentino. También echele ganotas, mi amigazo. Ahí de repente también pone sus comentarios. Ahí le mando un saludito. Y bueno, pues a muchos otros, a Ernesto Martínez de ahí, de Chihuahua Capital. Hasta allá se va. Saludo para Camila, su hija también. Qué grande ya de estar su hija Camila, eh. ¿Cuántos años ha de tener Camila? ¿Unos qué? ¿Diez años o más? No, yo creo que más, ¿verdad? O más o menos, sí. No me acuerdo, eh. ¿Cuántos años tenía cuando... La primera vez que le mandé una felicitación de cumpleaños. Saludos para ti Camila, échale ganas, Dios se bendiga. De allá de Chihuahua Capital. Hasta allá se va el saludo. Hay muchas personas que nos siguen. Muchas personas que nos piden saludos. Pues de las cuales no podemos nombrar ahorita. Porque no las traigo aquí en una libreta pintada. Que diga, este... Apuntada. O mi mente está muy reducida para poderme yo... Pues guardar todo... Toda esa información. Ey. Ey. Y más, ey. Me asustó ese de la moto. Y no porque viniera recio. Él venía bien a su paso. Lo que pasa es que yo vi en el espejo. Y me di cuenta que no... Que no venía nadie. Pero sí venía de la moto. Lo bueno que... Yo me vengo pasando despacito. Pero despacito, despacito. A pasito, tun, tun. Claro que sí. Aquí adelantito se va a reducir el camino. Porque... Están arreglando. Por ahí andan los señores Vica Piedras. Andan arreglando la carretera o la calle. Es un pedazo. Pero más allá también. Ahorita es aquí nada más este pedazo. Más allá, casi antes de llegarle a la carretera. Que viene siendo la carretera 10. Que corre de este a oeste. Y viceversa de oeste a este. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ecolecua! Ahí estamos. Aquí el otro día. El martes que me cargaron y pasé aquí. Pasé bien enferrado. Bueno, o sea, cuando digo bien enferrado, pueden entenderme que a lo mejor pasé bien recio, ¿verdad? Pero no. Lo que pasa es que los conos, miren, si ustedes miran, están ahí bien alineaditos ahí en las líneas. Y muy apenas cabemos aquí con el camión, ¿eh? Muy apenas. A ver si alcanzan a mirar ahí la línea amarilla. Acá de este lado la línea, el muro de contención que pusieron ahí. ¡Ecolecua! Bueno, aquí nos vamos a cargar hacia el lado derecho. Así de esta manera. Que no venga ni un carro, ¿no? No viene ni uno allá. Este que viene acá ahorita, por acá de este lado. Ese que viene ahí se quería pasar por acá, pero como vio que yo puse luego la direccional, ya no se pasó. Y está bien. Yo no sé de verdad cuál es la prisa que traigan. Esperen a que el camión se haga acá al lado derecho y ya ustedes pasan por el lado izquierdo, que es más seguro ese lado. Claro que sí. Aquí es donde empieza el pedazo de construcción. Allá más adelante hay una calle donde no sé qué es lo que están haciendo. La verdad no sé, no sé. Pero de que están trabajando, están trabajando los yabalones. Y lo hacen, no sé si a marchas forzadas o no, pero lo hacen bien su trabajo. También que hacen el trabajo, que como a los dos o tres días andan escarbando otra vez el mismo lugar. ¡Ay, qué oso negro! ¡Hombre, ahora sí que me hiciste reír! ¡No, pues sí, Roboam! ¡Oh, lo que más es que se les olvidó a lo mejor por ahí algún desarmador, qué sé yo, alguna pinza, algún lápiz! Y dicen, no, pues hay que escarbarle otra vez. La cosa es trabajar, ¿verdad? Miren, por ejemplo aquí, pongan atención. Ese camión acaba de llegar, les trajo material. Oh, no, se están llevando esas, esas, esas planchotas, ¿eh? Sí, ya sé de qué se tratan esas planchas. Son estos que vienen haciendo aquí, miren, estos como que hacen hoyo, ¿eh? Sí, sirven para hacer hoyo. Las meten, las empujan y solitas van entrando y hacen el hoyo, el boquete. Por eso es que está, esta tierra aquí, miren, esta tierra. Esa tierra que está allí, esa tierra, no crean que está ahí nada más porque sí, sino que ahí está el boquete, miren. Ahí, ahí, exactamente, ahí está el boquete. Y ahí es donde meten esas estructuras que son de, de puro acero, ¿ok? Algunas son cuadradas, otras más largas. Y las entierran, las van enterrando así, y es donde sale toda esa tierra. La verdad, nunca he sabido para qué, por qué hacen eso, así de esa manera. Digo, ha de ser algo bien importante, ¿verdad? Ah, miren, o es que meten tuberías y toda la cosa, ya. Miren, como por ejemplo, ahí está esa. Es las planchotas esas de puro material pesado. Y ya que hacen ese hoyo, entonces ya, ya entra la, la excavadora. Y empieza a sacar todo lo que viene siendo la tierra, toda la tierra, miren, ahí está excavando. ¿Por qué? Porque entra, este, hicieron el hoyo, ya hicieron el hoyo y toda la cosa. Y lo que hace la, 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 la maquinota esa es sacar toda la tierra. Chulada, miren, ahí está otra. Chulada. Bueno, ahí estuvo lo que les pude haber enseñado en ese transcurso. Ahorita aquí ya nos vamos a meter a la carretera 10 hacia el hueso, rumbo a Los Angelitos. Pero no vamos a pasar por Los Angelitos. No, 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 para nada, para nada. Vamos a cortar ahí por la carretera 57, vamos a agarrar al norte y luego nos vamos a desviar. Luego allá adelante vamos a agarrar la 210 hacia el hueso, también hacia el hueso. Vamos a meternos aquí. Y, ecolicua, el cabo no se meten estos a la, al freeway, están dando vueltas todos para allá. De todos modos, tiene uno que tener mucho cuidado, poner mucha atención en eso. Qué tal si sí se meten, así es que si lo vas a hacer, hazlo con cuidado para que en un caso de emergencia, puedas pararte, si es que viene por ahí algún cuatrito, hasta 18 también. Ecolicua. Bueno, vamos, vierro. ¿A qué pegarle duro? Y macizo Blue Demon, ok. No te me aplatanes. Allá viene un... Un 10 morenas. ¿Por qué 10 morenas, oso negro? Bueno, porque no trae la trailer. Por eso le llamo 10 morenas. Ya con las 8, después cuando le conecten la trailer, entonces sí, un 18 morenas. Claro que sí. La comentaria es... Que aquí en este lado me va a ir dando el solazo, pero con ganas, eh. A todo lo que da. Miren nada más. Es más, ahorita estoy pensando. Bien, bien, bien puedo ir a la casa. Aunque ya me bañé, me vine bien bañadito, bien almorzado y toda la concha. Pero bien puedo ir a la casa, eh. E irme hasta las... A más tardar a las 10 de la noche. A ver, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, me puedo ir a las 10 de la noche. Como que me están dando ganas mejor de ir a la casa, eh. Así cuando yo salga, ya salgo más descansadón. Este, no hay tráfico. El sol no me está pegando aquí. Y este lo solecito. No hombre, no crean. Sí, cala aquí el brazo. Miren nada más. Ahí traigo unas, unas mangas que se ponen aquí exclusivamente para esta parte. Y poder cubrirnos. Pero, no sé, no sé. Y es que hay demasiado tráfico ahorita también. Vamos a ver, a ver si nos animamos ahorita. Ya cuando lleguemos al 57. Ese 57 precisamente para irnos, para pegar carrera ya hacia el norte, lo agarro hacia el norte. Y si me quiero ir para la casa, lo agarro hacia el sur. Para conectarme ya a la carretera 60. Y luego hacia el hueso, yendo como para Los Ángeles. Para irme a guardar la carguita, juntamente con el 18. Y ya me voy a la casa, bien a gusto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. A ver si cambiamos de pensamiento. Vamos a hacer una estrategia, ¿ok? Como un tipo de juego. Si gano, me voy hacia el lado derecho. Y si no, continúo aquí. De ti, marí, de dos pingüé. Un caramá, caratí, te le fue. Yo no fui. Fue, te te. Pégale, pégale, que te merito, fue. Ay, Dios mío. Sí, sí, no me voy a ir a la casa. Me tocó para acá, de este lado, ¿eh? Ay, 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 ay. Pero bueno. Así está el asunto. Sin modos, hay que pegarle carrera para el norte. Tenemos que llegar temprano. Porque es temprano. Ay, Dios mío. Ese camión no va cargado. ¡Qué rollo! Que va bien enferrado, chavalón. Nosotros llevamos buen peso, ¿eh? Les comento, vamos pesaditos, pesaditos. Ay. Ay. Y más, ay. Aquí es una subidita. Aquí es el cambio. Nos vamos a la ocho. Porque se ocupó, se necesitó. Nos venimos desde la diez. Hasta la, hasta la ocho. Dos caminos hacia abajo. Y así, ahí nos vamos. Mucho cuidadito. Ya nos pidió la nueve. Metemos la nueve. Aunque vamos todavía jugando hacia arriba. Pero ahí vamos. Ahí nos vamos a ir para no forzar el camión. ¿Ok? Esa es una de las maneras, de las formas de no forzar el camión. Si nosotros queremos forzar el camión. Pues. Nos vamos a quedar en la, en lo que viene siendo la ocho. Y ahí sí va a ir bien forzado. Aquí, como me pidió el cambio. Aquí ya vamos bien. Y aquí, hombre, olvídense. Vamos ahorita. A mil cuatrocientas revoluciones. Ahí vamos, ahí vamos. Que colingua. Miren, ahí luego luego se ve la pantalla del video. O se ve el video ahí. Como se mira la lomita. Aquí ya vamos llegando a la lomita. Que colingua. Y ahí está. Ahora sí, vamos de picada. Hacia abajo. Aquí ahorita vamos a pasarnos ya de una vez desde ahorita. Porque luego no nos dan chance a los cuatritos. A cambiarnos para acá de este lado. Porque acá se acaba la. Se acaba ese lado derecho. Y se hace uno nada más. Y así aquí nos vamos. Y ya más adelante nos volvemos a pasar al lado izquierdo. Miren ahí donde va ese camión. Ahí donde va ese dieciocho. Ahí le pueden dar ticket al chavalón. Sí, sí, créanme. Y les digo porque ya me contó un colega. Que le dieron ticket a él. Aquí precisamente. Le dije pues sí, ¿cómo no te van a dar ticket? Porque si vas en la tercera línea. No, pero es que yo iba a agarrar el 210. Sí, pero el 210 todo día te cuelga. Tres millas para allá. Ahí vas en tercera línea. Y no, está cañito. Aquí traemos freno de motor. Sí puedo echarme al lado izquierdo. Ok. Aquí así. Aquí así, miren. Aquí sí puedo irme. Miren, allá ya se pasó al lado derecho. Ya se pasó a este carril a donde yo. Bueno, no lo alcanzan a mirar ustedes. Pero ya se pasó hacia dos carriles para acá. Un carril para acá pues ya se manda el segundo carril. Del lado derecho hacia el lado izquierdo. Ahí ya va bien. Sin ningún problema. Ok. Todo eso hay que mirar, mis amigos. Ahí en los estados de aquí de Estados Unidos. En cada estado tiene su regla. Tiene sus leyes. Hay estados donde te dejan transitar en todas las líneas. En todas las líneas puedes correr. Allá en el estado de Arizona. Puedes correr hasta las líneas donde van rápido los carros. Ok. Ahí también puedes correr sin ningún problema. Si es que no me equivoco. A no ser que ya las leyes las cambiaran. Pero también puedes correr. Allá en Arizona, en todas las líneas puedes correr. Sin ningún problema. En varios estados es así. En algunos estados hay en ciertos lugares, en ciertas zonas, en ciertos espacios donde nada más te piden que corras las dos líneas primeras. De lado derecho hasta lado izquierdo. Pero en ciertos pedazos, en ciertos tramos nada más. Pero ya cuando vas a... Por ejemplo aquí te dan chance a correr todos los carriles. Aquí ya ahorita sí vamos a sacar de latito. Los cambiamos. Acá miren aquí ya me puedo cambiar hasta el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquellos carriles van a agarrar el 210, otra carretera. Entonces aquí prácticamente yo voy en el segundo carril de aquí, de esta carretera donde vamos nosotros. Que viene siendo la 57, miren. Primer carril mirado derecho, segundo carril aquí en el medio donde voy. Y ya el otro carril de allá, donde están las líneas cortadas más gruesas. Esos ya pertenecen para entrar a esa carretera que viene siendo la 210. Nosotros vamos a agarrar la 210 rumbo a Pasadena. Así de esta manera. Como la ven mis amigos. Está todo en orden, ¿verdad? Les comento que una vez aquí andaba estrellando. Yo me andaba estrellando. Y no fue porque yo haya cometido un error. Allí miren, en ese muro. En ese muro. En la mera esquina ahí me andaba yo estrellando. ¿Por qué? Porque aquí donde yo vengo así. Venía un 18 que nunca, no me dio quebrada. No me daba quebrada. Y pudo haberse hecho hacia el lado izquierdo. Y nunca se dio ya. No hombre, cuando yo vi ya me andaba ahí estrellando. Lo bueno que frené. Y agarré puro chote. No hombre, olvídense. Se puso una situación de peluche. Gracias a Dios. Estamos vivitos y coleando. Gracias a Dios, ¿ok? Han pasado situaciones. No me han pasado situaciones así que digamos. Pero esa, esa sí era peligrosa, ¿eh? Esa sí era peligrosa. Ahorita nada más, ahorita. Antes de venir grabando en este pedazo, en este espacio. Antes, se me acercó un carrito, un cuatrito. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No hombre. Casi se mete acá, abajo de la traiga. Te comento, no te miento. No, 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 no. Si es que, si yo no me hago al lado derecho, olvídense. Yo no sé qué hubiera pasado. Pero son situaciones en las cuales uno debe de estar siempre pendiente. ¿Qué es lo que traes? Si traes algún carro al lado de ti. Lo que viene siendo de medio de la traiga para allá. Y también de acá enfrente. ¿En dónde? En los lados donde te alcance a mirar el espejo. Hasta ahí tú debes de estar seguro que si traes algo a ambos lados. Es importante. Ecolecua. Ecolecua.